¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al blog de Alter Imago Fotografía. Este es el blog número 50, lo cual es para mí un motivo de mucha alegría. Estamos cerrando una primera etapa en la vida de nuestro canal. Llegamos ya un año y cachito, como un año o unos cuantos meses de hacer nuestros videos. Entonces quiero cerrar esta primera etapa con este video, el cual le puse de título Editar o no editar, en la cual vamos a tratar un interesante y polémico tema que es la manipulación, retoque de las imágenes fotográficas. Y este es sin duda un tema muy polémico dentro de la fotografía, ya que existen varias posturas hacia él y que están muy polarizadas entre sí. Hay fotógrafos que dicen o que piensan que la fotografía debe ser lo más fiel a la toma, lo más posible, sin la intervención de filtros ni procesos de retoque de ningún tipo. Y existen otros fotógrafos como yo que pensamos que la fotografía captada por la cámara es solamente el punto de partida para lograr un objetivo y que tenemos toda la libertad de quitar, poner, añadir, modificar elementos de la toma. Y hay quienes piensan que a veces sí se puede, a veces no, depende para qué es la fotografía. En realidad yo creo que estos puntos son válidos todos, no me atrevo a decir que alguien está bien o que alguien está mal, en realidad existen todos estos puntos de vista y es lo padre de la fotografía finalmente que existen todas esas posibilidades. Y sí, sí estoy de acuerdo que depende del caso. Sobre todo la polémica que se armó a raíz de un artículo que está circulando en la red que se llama La caída de Steve McCurry, en el cual se menciona que se encontraron fotografías de Steve McCurry que están retocadas digitalmente y esto constituyó un escándalo por diversos factores que vamos a tratar en este video. Voy a tratar de al menos dar mi opinión, no pretendo imponer ninguna verdad sobre esto, solamente dar mi opinión al respecto. Porque a mí me gusta mucho Steve McCurry, digo independientemente de cómo sea él como persona, que te puede caer mal o te puede caer bien, pero sin duda estamos ante uno de los fotógrafos más importantes de nuestros tiempos y que sus fotografías son icónicas. Sí es muy posible que se sientan varios desilusionados por el hecho de que las fotos estén retocadas cuando él aseguraba que no lo estaban, que esto constituye la principal fuente de descontento. Porque vamos a hablar primero de unos conceptos y luego retomamos el tema. Yo me di a la tarea de buscar en el RAE, Diccionario de la Lengua Española, la definición de retocar y lo constituye, lo están viendo en pantalla, como el hecho de darle a un dibujo, cuadro, fotografía, ciertos toques de pluma o pincel para quitarle imperfecciones. Esto es como perfeccionar una fotografía, restaurar fotografías, pinturas deterioradas, perfeccionar el maquillaje de alguien, recorrer o dar la última mano de algo. Esa es la definición de retocar. Aquí en la definición de Google nos menciona que hacer pequeñas correcciones o modificaciones de una obra u otra cosa para perfeccionarla. Pequeñas correcciones o modificaciones. Entonces el retoque siempre implica una modificación o una corrección. Sigamos adelante con algunas otras definiciones. También busqué la definición de editar, que es preparar algo para su publicación. Dice, la palabra editar viene del francés éditer o éditer, no sé cómo se pronuncia correctamente en francés, pero publicar por medio de la imprenta o por otros procedimientos una obra, periódico, folleto o mapa. Es decir, cómo ponerlo listo para su publicación. Y acá también en la misma definición dice, adaptar un texto a las normas de estilo de una publicación, que implicaría quitar o mover ciertas cosas. A lo mejor una nota escrita no corresponde a la línea editorial de algo y te dicen, tenemos que quitarle esto, ponerle esto y eso simple implica editar. Organizar las grabaciones originales para la transmisión de un programa de radio o televisión. O en una película también, tú tienes un video, tienes un montón de material y pues lo vas a decidir qué tomas sí, qué tomas no y en qué orden. Lo mismo una película, lo mismo un video de una boda, lo mismo un video de algún evento. Y manipular la define como, dice aquí, operar con las manos o cualquier otro instrumento. O sea, el hecho de operar, porque dice, operar con las manos o con cualquier instrumento, pues estás operando algo que es la cámara, puede ser. Pero también significa trabajar demasiado o manosearlo o intervenir por medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado de información, distorsión de la verdad, la justicia por el servicio de intereses particulares. Como que el distorsionar también. La palabra manipular la entendemos más con ese sentido. Como manipular excesivamente una fotografía, puede ser considerado como algo malo, pero hay imágenes que según lo vamos a ver más adelante que para lograr un objetivo determinado, pues se necesitan manipular. Y entonces la manipulación fotográfica ha sido vista bien y mal a lo largo de toda la historia del medio. Bueno, pues esas fueron algunas definiciones que se parecen mucho, pero que no lo son y que se suelen relacionar bastante, retocar, editar, manipular fotos en este caso. Vamos a ver algunos hechos que he recopilado aquí, en base a lo que he leído en post y en opiniones que han surgido con respecto al tema. Y dice, número uno, queremos conocer la verdad. A nadie nos gusta que nos mientan y no nos gusta ser engañados. Eso es un hecho innegable. Todos queremos que nos digan la verdad. Sobre todo cuando son hechos periodísticos o noticias, pues queremos saber la verdad. No queremos verdades a medias, ni verdades maquilladas, ni nada. Eso es un hecho. Y llámese foto, llámese televisión, llámese periódico, lo que sea. Queremos conocer la verdad. Número dos, por otro lado, sí nos gusta ver cosas increíbles, bellas, que nos maravillen y demás. Que no tienen nada que ver con lo primero, ¿no? Digamos que nos gustan más cosas. Si estamos viendo noticias, esperamos ver la verdad. Pero si no estamos viendo noticias ni periodismo y estamos viendo simplemente fotografías. Pensemos en fotografías de viajes, de paisajes, de ciudades que no conocemos. Si tenemos un amigo que tuvo la oportunidad de viajar a la India o a Japón o a, no sé, cualquier país muy bonito, siempre esperamos ver. Oye, a ver las fotos. Y queremos ver, queremos ver fotos que nos impacten, ¿no? Y nos metemos a páginas donde vemos siete lugares increíbles que están en la, en la faz de la tierra y que tú no conoces, ¿no? Y ves fotografías impresionantes, impresionantes como, pues no sé, como, ¿dónde están? Aquí tengo algunas, por decir algo, las de National Geographic, ¿no? Aquí tengo el desierto, ¿no? Y vemos ese tipo de fotos. Ay, qué increíble, y las, las dunas y las ballenas y, y el tiburón y, no sé, África. Vean esto, vean esto, este tipo de fotografías. De National Geographic. Y nos encanta verlas porque son increíbles y asumimos que son verdad. Asumimos que sí, que si yo voy a ese lugar, yo voy a ver eso que está en las fotos. Por eso hay otros memes muy vaciados, ¿no? Que dicen, expectativa, realidad, ¿no? Y la, la estatua, no sé, la torre Eiffel hermosa y en la foto, en la realidad hay un montón de gente y no se puede ni pasar. Y lo mismo en la Ciudad de México y Venecia y la India y todo. Entonces, te esperas, te esperas algo increíble y la realidad no es como eso, ¿no? Una, una situación que representa la realidad pero que probablemente no lo es. Y esto nos lleva al punto 3. Dice, al hecho 3, y les pregunto a ustedes, ¿la fotografía tiene la función de mostrar la realidad tal como es? ¿Sí o no? Y si es así, ¿cuál es la realidad? Porque hay muchas realidades. ¿La realidad de quién? ¿La realidad del que la está viendo, del que la percibe, del que toma la foto, tenemos mucho a pensar que la foto es objetiva? Es decir, que muestra la realidad fielmente, verazmente, objetivamente, cuando la fotografía en realidad es subjetiva. Partiendo del hecho de que su rango de visión es limitado, es un cuadro y no se está viendo nada de lo que está alrededor, está descontextualizada. Muy fácilmente la foto de algo está descontextualizada. Segundo, nosotros, los seres humanos, el que toma la foto es un ser subjetivo. No puede ser, por más que quiera hacerlo, el ser humano no puede ser 100% objetivo. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy ante un hecho que me agrada y me maravilla, estoy viendo algo que me causa mucho asombro y mucho deleite, mucho placer, pues voy a tratar de que mi fotografía plasme eso que yo estoy viendo. Por ejemplo, estoy tomándole fotos a una parte de alguna ciudad, que para mí es increíble porque es algo que nunca había visto. Y me maravilla, entonces yo trato de que mi foto cause esa misma sensación que yo estoy percibiendo. Esa es la realidad para mí en ese momento. ¿Está distorsionada? No, pero sí está inducida por lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y pensemos que otra persona no se siente como yo ante ese mismo hecho que está fotografiando. Él no siente ningún asombro y nada más toma una foto sin intentar causar nada con esa fotografía. Simplemente es un mero registro. O inclusive para él ni siquiera es interesante y se abstiene de tomar la foto. Dice, no, a mí eso no me llama la atención, yo no voy a tomar esa foto. O la toma pero sin ninguna intención. La intención del fotógrafo está presente y la intención del fotógrafo es la que juega gran papel en el resultado de la fotografía. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues hay muchas realidades. Luego cuatro, ¿para qué es la foto? La fotografía puede ser un proyecto editorial para alguna revista que fui contratado, ¿no? Puede ser para un documental, puede ser una fotografía artística, puede ser una fotografía, una foto periodística, ¿no? Y esta, esto forzosamente introduce un elemento de, induce un objetivo en la foto, una intención en la fotografía y por supuesto va a hacer que el fotógrafo tome ciertas decisiones con respecto a la toma. Por ejemplo, dónde colocarse, qué valores utilizar, etc. Entonces sí, ¿para qué es la foto? Determina en gran manera el resultado que se obtiene. Y por supuesto, en algunos de estos géneros se permite más manipulación que en otros. Si me contrata una revista turística para fotografiar la ciudad de Oaxaca y la intención de esa serie fotográfica es vender la ciudad de Oaxaca como un destino turístico, entonces yo voy a tratar de contar una historia con mis imágenes que logren ese propósito. Y es muy probable que tenga que recurrir a la edición para enfatizar ciertos elementos. Y si por el contrario se me contrata para hacer un documental de cómo viven las personas de esa ciudad, cómo es su vida cotidiana, cómo es su día a día, obviamente la intención de las fotos va a ser muy diferente. Y sí, no se me va a permitir tanta manipulación digital de las imágenes posteriores a la toma, pero sí tengo una gran cantidad de decisión, de factores de decisión al hacer la toma. Mi pregunta es esa, ¿cuál es la verdad? El que está vendiendo la ciudad como un destino turístico que va a omitir las calles llenas de basura de alguna ciudad, por ejemplo, porque esa parte de la verdad no la va a poner, porque está vendiendo como un destino turístico. Y el que está haciendo el documental de cómo vive la gente, pues sí va a incluir todo eso, pero muy posiblemente omita otras cosas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Está somewhere in between, ¿no? Depende qué tan crudo o qué tan dramático o cuál sea la orientación ideológica de la persona que está haciendo el documental. ¿Qué es lo que quieres enfatizar? Y de ese tono va a ser el documental. Les voy a contar un ejemplo. Aquí tengo a Gordon Parks. Aquí lo tengo abierto para que lo conozcan. Gordon Parks es un fotógrafo que vivió en los años 40 en Estados Unidos y es uno de los primeros y más famosos fotógrafos afroamericanos que se acercó a la revista Life para hacer un reportaje llamado sobre las pandillas Harlem Gang Leader, o sea, el líder de la pandilla de Harlem, ¿no? Y bueno, pues resulta que Gordon Parks le picha a la revista Life y le dice, oye, yo puedo hacer un documental ahí en Harlem, ¿no? En esos años estaba muy ruda la cosa con las pandillas ahí en Harlem, en Nueva York. Y él quería hacer un documental tratando de acercarse, siendo él afroamericano, pues iba a tener oportunidad de meterse con las pandillas y su intención era fotografiar la vida diaria de Red Jackson. Era un joven líder de una de las pandillas, ¿no? Entonces él quería como tomar ese documental y la revista le dice, sí, es perfecto, vamos a enfatizando la brutalidad de las pandillas, que está muy tremendo todo ese asunto, búsquenlo, como Gordon Parks Harlem Gang Leader, que fue un especial que salió en la revista Life. Pero bueno, el punto es de que él pasó varios días con este líder, con Red Jackson, el líder de la pandilla esta, en momentos tanto, momentos de tranquilidad, cuando estaban simplemente conversando, platicando, inclusive hay una foto muy famosa donde está Red Jackson viendo hacia la ventana, es una foto muy bella, por aquí debe andar, bueno, si no, si no, ah, pues es más o menos esta, 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 1948, Harley Red Jackson, aquí está el líder de la pandilla viendo a través de la ventana y no van a negar que es una foto hermosa, ¿no? Y bueno, está, él se da cuenta que no, que esta brutalidad que se hablaba en los medios y por todo el mundo, pues sí es una realidad, pero también había un lado humano, también estos chicos de las pandillas de Nueva York, pues también tenían momentos de juego, momentos de tranquilidad, momentos cuando él estaba con su mamá y él empezó a documentar todo eso, como más amplio, en un sentido más amplio, más, más integral de la vida de estos pandilleros, ¿no? Cuando llega a la revista y entrega el material al editor, pues el editor hace una selección de las fotos, estas fotos siendo en 1948, evidentemente no existían las computadoras, pero la elección de las fotografías que finalmente se quedaron en el documento final, en la publicación, la elección de las fotos, la secuencia e inclusive el reencuadre de varias de estas fotos, porque fueron recortados ciertos elementos para enfatizar el tema de la brutalidad de las pandillas y los textos que acompañan el reportaje eran verdad, eran realidad, pero solamente enfatizando el tema de la brutalidad. Sesgando la opinión del lector, orillándolo a pensar que solamente existe eso. Todo lo otro, las otras dimensiones de estos personajes no fueron incluidas en el documental, siendo una revista importante de Estados Unidos Live. Y Gordon Park se siente, pues, enojado, molesto por esta decisión de los editores, porque están de acuerdo que aquí existió un claro caso de manipulación sin la intervención de ninguna técnica digital ni de edición de fotografías. Solamente el orden, los textos, la narrativa que se construyó a partir de las imágenes de Gordon Parkes están induciendo una opinión de las personas que leen el artículo. En respuesta a ello, él, insisto, molesto, crea, Sack publica un libro, un libro con la historia completa, tratando de ser más amplio en su espectro, tratando de ser el más fiel a la realidad, y muchos lo criticaron de endulzar la situación. Entonces, tenemos los dos aspectos, ¿no? La revista que publica la misma realidad, las pandillas de Harlem, vistas desde un punto de vista brutalidad, violencia, todo lo malo, al punto de vista de él, que según muchos endulza demasiado la situación. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de esto? Somewhere in between, en algún punto intermedio de eso, ¿no? Y ese es un caso muy famoso de manipulación fotográfica, que desgraciadamente se presta mucho en toda la industria editorial, que se jacta de ser muy veraz, muy verídica, muy fiel a la verdad. Entonces, para que vean que no solamente con Photoshop se pueden editar las fotos. Y así, si nos metemos en la historia del medio, de la fotografía, vamos a ver muchos casos. La foto esta famosa de Oswald, del que supuestamente mató a Kennedy, existe supuestamente una fotografía donde está Oswald con un rifle, pero muchos alegan que es un fotomontaje, y sí, la verdad es que sí se ve como muy fotomontaje, ¿no? Pero bueno, me refiero a que para soportar una versión de la realidad, somos capaces de todo, y que no debería de ser. Estamos de acuerdo que el fotoperiodismo debería ser fiel a la verdad, pero ¿cuál es la verdad, no? Otro ejemplo parecido, bueno, dice aquí mi apunte, es el caso de Dorotea Lange, de la madre inmigrante, que este no es un caso propiamente de manipulación, pero sí de inducir un aspecto sobre algo. Dorotea Lange es una fotógrafa documental muy famosa, que en la época de la depresión en Estados Unidos, por ahí de los 30, muy terrible, todo el país estaba muy afectado, le piden que tome fotos de los inmigrantes, ¿no? Y entonces ella consigue esta hermosísima secuencia de la famosa madre inmigrante, o madre migrante, que la encuentra aquí a la señora con sus dos hijos, le tomó varias fotos, pero la más, más famosa es esta, que sin duda es una foto que todos hemos visto. Déjenme encontrar una bonita, que tenga más resolución, esta, esta foto, porque obviamente el documental de ella estaba encaminado a mostrar los efectos devastadores de la depresión, de la gran depresión de Estados Unidos, y evidentemente la consiguió, porque con esta fotografía, pues es más que claro, que es más que claro que se representan los efectos devastadores con la madre y los dos niños, ¿no? Pero no hay que olvidar que Dorotea Lange es una persona con formación artística, y que sin duda, sin duda, muchos aseguran que ella está basando o está aprovechando esta composición que logró en esta fotografía, en las imágenes católicas de las Madonas, donde se ve la madre con el bebé y los ojos como muy sufrientes, muy dolorosa, una imagen que remite a esta construcción católica que tenemos los occidentales, de, oye, hagan algo, ¿no? Hagan algo por estas personas, ¿no? Entonces, no es manipulación, es una intención deliberada de ella de lograr un resultado. Entonces, sí, la fotografía, que de eso es lo que se trata, de provocar algo, ¿no? Es una de las fotos más famosas de la historia, indudablemente de las fotos más bellas de la historia, un mensaje muy claro, y nos reafirma el número 5 de mi lista, donde dice, desde la toma estamos manipulando o induciendo una deliberada intención en el espectador, que es el encuadre, el ángulo, los parámetros de la toma, es decir, diafragma, velocidad, ISO, la posición con la que te ubicas con respecto a algo. Obviamente, en este ejemplo de Dorothea Lange, no se logra el mismo efecto en las fotos que están lejanas a la foto esta que está tan cerca, ella se acerca, y es muy poderosa la expresión de la madre, ¿no? Y así como eso, hay muchos otros casos. Desde la toma estamos orquestando, estamos induciendo algo. Y si nos vamos a lo que dice Ansel Adams, que una fotografía consta de tres etapas, que es la toma fotográfica, el revelado y la impresión. O sea, la manipulación, si nos vamos a la parte de la definición que dice que manipular es operar con las manos o con otros medios, en este caso la ampliadora, la impresora, el tiempo de revelado, los químicos, el papel, todo esto, los lentes, la cámara misma, entonces sí estamos manipulando. Entonces, yo no quisiera que nos quedáramos con la idea de que manipular es siempre algo malo. Manipular es necesario, la esencia de los seres humanos es manipular lo que nos rodea, las herramientas de las cuales disponemos, los talentos de los cuales tenemos suerte, ¿no? Ahora, ¿qué tanto corresponde a la realidad? Pues ya vimos que es bastante subjetivo el asunto, ¿no? Lo de la foto documental, pues ya lo decía, ¿no? Lo de Gordon Parks, todo se edita, todo se prepara para su publicación, para lograr un resultado objetivo. Alfred Hitchcock decía que la edición es todo en una película, pues sin lugar a dudas, ¿no? Y la foto también. Hay muchas fotografías que vemos que tienen una clara intención, por ejemplo, en mi medio, que es la fotografía alternativa, la fotografía, digamos, escenas de terror, en las cuales la foto no es capaz por sí misma de transmitir todo lo que debería y con la ayuda de una buena edición esto se lograría más. Mis fotografías logran transmitir lo que yo quiero gracias a la edición, gracias a la manipulación de las imágenes. Entonces, para mí sí es una herramienta, constituye una herramienta importante. Yo creo que podríamos definir este tema diciendo que si tu foto es fotoperiodística, intentarás o deberás tratar de ser lo más imparcial objetivo y verás que puedas editar sin alterar la historia, ¿no? Como este caso de Narciso Contreras, que le quitaron el premio Pulitzer por colocar una bomba en la fotografía. Digo, creo que sí es una falla muy grave, porque sí está alterando la historia, está poniendo algo que no sucedió. Siento que es más grave eso que lo que pasó con Steve McCurry de quitarle un bracito al niño, ¿no? Digo, aquí están los niños jugando y le quitaron a este niño de acá y a este otro bracito que se ve, y pues aquí ya no está. Pero la historia es la misma. Yo no siento que cambie la historia de la foto por remover al niño que hay acá para que se pueda ver la silueta de este otro niño aquí adelante, ¿no? Eso no lo veo como una cosa grave, realmente. Y podrás tener tu opinión distinta a esto, pero para mí eso no altera la historia, ¿no? Ni cambiar de lugar el poste donde estaba este cuate pasando, que ahí les falló al editor. El doctor pendejo le dejó un pedacito de poste y pues hasta la chamba le costó, ¿no? Y obviamente pues muchos están en contra de eso y que lo haya corrido, pero bueno, pues es una chamba y si la haces mal te van a correr, ¿no? Eso se me hace menos grave que el tema de la bomba, que aquí está, ¿no? Que aquí hay una bomba y aquí no la hay. Entonces, sí es como más grave, me parece más grave esta falla que la otra. La otra no me parece, me parece más algo cosmético o algo meramente que tiene que ver con la estética y esto sí me parece que altera demasiado la historia de la fotografía. Por algo lo sancionaron de esa manera, ¿no? Bueno, tratar de ser lo más objetivo posible y que la foto represente lo más fiel posible a lo que se captó, ¿ok? Estoy de acuerdo. Pero sabiendo, como dice mi profesor Eric Gervais, necesitas tener una postura con respecto a lo que estás haciendo. Necesitas tener una opinión con respecto a lo que estás haciendo. Imparcial, totalmente, sería de que yo no pido nada, yo nada más estoy tomando fotos y no tengo ninguna postura con respecto a nada. Y eso es muy difícil, como ser humano es muy difícil, porque somos emocionales, tenemos sentimientos. O si estás fotografiando a un personaje que te dicen, ese personaje es un hijo de la chingada y ha matado a mucha gente y tú estás indignado y ¡ay, joder! Entonces tienes ciertos sentimientos que te inducen a tomar ciertas decisiones. O dicen, ese personaje es bien buena onda, ha ayudado a mucha gente. Ay, pues tú a la hora de fotografiarlo sientes algo muy diferente. Y todo eso se va a ver en las fotos. Porque recordemos que las fotos hablan más de quien las toma que de quien está en la foto. Aunque tratemos, insisto, de no serlo. Y bueno, y si la foto es, el número ocho, dice, si la foto es para concurso o para un editorial que tiene ciertos lineamientos o ciertos parámetros, la edición tiene que ser en función a eso. Así que si es un concurso o una revista que te dice, aquí cero Photoshop, pues entonces te tienes que alinear con eso. Por ejemplo, yo no podría mandar nada ahí porque yo no suelo subir fotos sin edición. No concibo la foto sin edición. Pienso como Ansel Adams, que la foto se tiene que tomar, revelar e imprimir o editar, que es la postproducción. Yo comulgo con esa idea. No puedo tomar una foto y mandarla tal cual. No puedo, no puedo. No me gusta. Y hay editoriales que te exigen un cierto nivel de retoque. Bien o mal, porque la industria editorial, aquí las modelos que dicen, es que es mucha manipulación. Bueno, pues sí, creo que no está bien que le vendan a las personas un ideal, pollo, súbete, un ideal de belleza inalcanzable, que esto también, que creó la bulimia y la anorexia o hizo que se volviera más fuerte este problema. Es cierto, ¿no? Promover la extrema delgadez, que la modelo debe ser súper delgada. No me parece bien que hagan eso. Y que le pongan una leyenda que diga, esta foto ha sido editada digitalmente, pues me parece válido. En esto de la industria de las modelos. Pero de ley, toda la foto editorial que se manda a revistas de moda o revistas de modelos, siempre va editada. Porque así lo marca la industria. Y si tú quieres trabajar en eso, tú tienes que alinearte con eso. Sabemos que no es la realidad. Sabemos. Súbete. Súbete, pollito. Acompáñame. Pero no pretende mostrar la realidad. Es una foto que pretende tener un ideal de belleza. Y es tan... Es lo mismo. Me parece que es lo mismo que las fotos que promueven un destino turístico mostrando solamente lo bello y que van a poner el agua del mar más verde y azulita de un color turquesa hermoso y la vegetación más verde de lo que es. Es lo mismo. Están engañando. Pues sí, a lo mejor sí. Pero así es esa industria. En cuanto al arte o a los proyectos personales, pues ahí se vale hacer lo que tú quieras. Realmente, a ver, hay que me dicen oye, es que no sé si mis fotos están bien porque dicen que ya están demasiado editadas. Que tiene demasiado Photoshop. Pues es tu obra personal. Ahí en tu propio universo, pues tú puedes hacer lo que quieras. Tú eres amo y señor de tu propio universo. Y si tu manera de expresión requiere esos elementos, ¿qué más da? Mucha gente que es demasiado purista dice es que eso ya no es fotografía, eso ya es otra cosa. A mí me han dicho aquí con mis fotos. Dicen, es que tu foto ya no es foto. Ya parece más ilustración que foto. Bueno, y a mí no me preocupa eso. Por ejemplo, yo sé que el vestido de esta chica no medía cinco metros, no tenía cincuenta metros de tela. Yo sé que esta chica no tenía brazo de robot. Pues sabes que, en este caso, como es obra personal, es obra artística, y que la piel, nadie tiene la piel así delicita. ¿Y qué? ¿Qué me importa? En el arte tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes confrontar lo que quieras, ¿no? No, no... Nadie tiene la piel así de blanca, ¿cierto? A menos que sea un albino o algo así. Pero bueno, son imágenes que son artísticas, son fantasía, ahí podemos hacer lo que queramos. No estamos haciendo documental, no estamos haciendo fotoperiodismo. La manipulación es una herramienta creativa que se puede usar libremente para crear mundos fantásticos, imágenes increíbles. Estas fotos no son mías, son del internet. Pero imágenes increíbles que también son hermosas y que también nos permiten ver el amplio espectro que tiene la fotografía. No seamos tan dogmáticos. Ni toda la foto debe ser editada a full, ni toda la foto debe ser purista a full. Podemos, en ese amplio espectro, encontrar muchas cosas en medio, muchos diferentes grados de la realidad. Vean el trabajo de Filipe Lorca di Corcia. Lorca di Corcia. Aquí les voy a compartir un poco. Quien hace street photography, pero con un concepto cinematográfico. Pocas personas pensarían que esta imagen que estoy mostrando a continuación no es una sesión de fotos con modelo. Pocos pensarían que esa imagen fue tomada, que es una foto cándida, que esa persona no estaba posando. Lo mismo esta. ¿Tú podrías creer que las imágenes de este fotógrafo son cándidas, que nadie estaba esperando ser fotografiado en ese momento, que la persona no posó en la fotografía? La manera en que Filipe Lorca di Corcia hace street photography, que es una especie de fotografía documental, él se define como una mezcla de fotografía street, o callejera con cinematografía. Vean, él coloca flashes en las postes, en la calle, en los árboles, en una posición en la cual determina su exposición, y él es como un pescador, él se coloca como el pescador esperando, sentado en su balsa a que pique el pez y poderlo sacar. Él está esperando con un control remoto, disparando la cámara, nunca la trae así, siempre la trae montada en un tripié, en una posición determinada, que él ya sabe que cualquier persona que pase por ahí, está expuesto, bien expuesto, y bien iluminado, de la manera que él quiere. Por lo tanto, sus fotografías tienen esa cualidad cinematográfica, esa cualidad que pareciera que no es street photography. Nadie pensaría que esto es... Muy pocas personas pensarían que esto es street photography, ¿cierto? Pues es un estilo de fotografía que él maneja desde hace varios años. Muy interesante su trabajo, a mí me encanta su trabajo de este señor, me parece hermoso. ¿Y dónde lo colocas? ¿Es documental? ¿Es producido? ¿Es una sesión producida? ¿Es un poco de los dos? ¿Son imágenes que están concebidas desde antes de tomarlas? ¡Ay! Espérame. Están editadas, tienen cierto grado de posproducción. Entonces, el aspecto fotográfico es muy amplio. Podemos hacer muchas cosas con la foto. No la limitemos. Utilicemos las herramientas que disponemos, utilicemos según nos convenga, según lo que queramos hacer, según lo que queramos decir, y pues no nos hagamos drama. Si es malo editar o es bueno, o manipular es malo o es bueno, pues él está manipulando la realidad, de alguna manera, en parte. Y en otra parte la está dejando ser. Entonces es muy interesante. Bueno, pues con esto hemos terminado el blog de esta semana, espero que les haya gustado. Me da mucho gusto, me dará mucho gusto verlos nuevamente, aunque voy a suspender los blogs semanales, dos semanitas, en lo que renuevo la intro del canal, algunas cosas que quiero modificar, la intro de los videos. Quiero ver qué temáticas, qué sugerencias me han dado ustedes mismos, para poder continuar este canal y que sea mucho del agrado de ustedes. Bájate, pollo. O bueno, quédate ahí. Pero los videos de los lunes van a continuar ininterrumpidamente. Entonces nos vemos el próximo lunes para comentar en Hablemos de Fotografía. Nos vemos también pronto en Oaxaca y en Jalapa, Veracruz, también voy a estar. Y muy pronto va a salir el curso de iluminación online. Así que estén pendientes y nos vemos pronto. Hasta luego. Despídete, pollo. Gracias. 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 Gracias.